¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es The Walking Dead y estamos en la segunda temporada y en el segundo capítulo, o episodio mejor dicho y bueno, vamos a ver cuántas partes tiene este episodio y vamos a una casa dividida, vamos a ver qué es lo que ocurre y bueno, 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 anteriormente en The Walking Dead vamos a recordar un poquito lo que pasó anteriormente que, uff, fueron muchísimas cosas aquí está Christy, que por cierto, estaba embarazada al principio y bueno, supuestamente tuvo que perder el bebé, ¿no? aunque también es raro joder, qué mal va el juego, os lo digo en serio, los cortecitos esos, madre mía, en PC supongo que era mejor, ¿no? aquí me ayudan estos dos la verdad es que me caían bien, el chaval de la gorra me cae un poco mal porque está un poco zumbado de la cabeza y esta chica me suena, sí, Franco, me suena bastante la cara, por eso le tengo algo de manía, pero no sé realmente algo y creo que fue algo importante pero no me acuerdo aquí a este tío le di agua y le di agua porque estaba jugando con la mentalidad de la niña si no estuviese jugando con la mentalidad de la niña no le hubiese dado agua ni queriendo ¿vale? porque yo soy así pero pero voy a seguir jugando con la mentalidad de la niña ya que, no sé, por cambiar un poco y además porque me la habéis puesto en los comentarios alguno me la ha puesto en los comentarios y demás así que guay sí, bueno podría haberlo salvado sí pero ya estaba muerto, ¿no? así que le habían mordido por lo tanto o le cortaban la pierna o es que lo que dije, ¿no? si le cortan la pierna ¿qué va a hacer? ¿nada? o sea va a ser inútil y gastar medicamentos a ver qué pasa supongo que estaremos nosotros ahí dentro tendrá un poco de sentido ahí está y estamos bastante cagaditos, ¿sí? sobre todo el de la gorra ¡uh! madre mía aquí, aquí, aquí vámonos ahí está yo o sea, la chica me cago en 10 la chica lo que debería hacer ahora sería buscar algo para ponerlo ahí mientras el chaval eh encuentra algo bueno pero debería ser yo la que encuentre algo que yo tengo menos fuerza me cago en todo y la otra puerta que no esté empujando la otra puerta vale, venga madre mía vale, algo mejor pero eso no no sirve ni de coña qué falso eso no sirve ni de coña chaval eso no se lo quiere nadie o sea o sea vosotros dos no podéis sostener la puerta pero sí podéis mover lo que viene siendo vaya locura ay sí, yo pondría más caja sí bueno el tío está 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 deprimido más que nada porque era su padre el que ha muerto vamos a ver yo lo que no me explico es que nosotros dos entre nosotros dos primero no podamos sostener la puerta luego el tío este se larga y me deja a mí solo sola cuando yo debería ser la que encuentre una palanca o algo para ponerlo aquí entre medio de lo que viene siendo esto no sé cómo llamarlo y lo hacemos al contrario que no tiene sentido pero bueno a ver esto qué cojones es aparte si el barril ese lo ha podido mover él no está solo los zombies también pueden vale bueno vamos a ver si hay más cositas por aquí nada 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 y por aquí buscamos que chungo ¿no? que sí que bueno déjalo pobrecillo está ahora mismo pensando en lo mal que se portaba jeje y las cosas que no le decía a su padre parece miedo o algo no tengo ni idea no será bebida ahí está whisky eso tú sigue sigue mira la única inteligente que se sienta justo detrás de la caja para que bueno les cueste más moverlo tiene que hacer fresquete jeje oye aquí va a pasar algo nada el nota este es que es un normal no lo siguiente venga chaval vaya careto enfadado ¿eh? por cierto el brazo como está no tiene pinta de estar mejor a ver el gilipollas este un rebelde un rebelde ¿que te parto el bote en la cabeza? se achanta sí lo sabemos no no suena raro ah no perdón no ha muerto su padre ha muerto su tío que se me va la olla no ha muerto su tío en el caso de una cerveza ha muerto su tío ha muerto su tío ha muerto su tío no ha muerto su tío y eso fue eso hay que adaptarse hay que adaptarse Es filósofo Sí, claro O sea, de puta madre Tomar un trago O te lo están por la cabeza Es que Encima whisky, o sea Pero vamos a ver ¿Tú crees que a una niña le va a gustar el whisky? Ay No me gustaría a mí Sí, la verdad es que sí Conocí a alguien como tú Supongo que a Ben Yo le habría dicho que se quedase Claro Aunque en verdad sería Ayúdate a ti mismo Pero bueno Es el último traquito No sé cuántas habrá bebido Pero... Nada, sigue Pero espero que no se emborrache Ni nada Por lo menos han dejado de golpear Cosa rara Cosa rara Porque con el... Ruidaco que hemos estado haciendo O que ha hecho Mejor dicho El imbécil este Pues... Es muy raro Que no haya zombies Golpeando Y demás ¿No? ¿No podía dejar La lata? No, se la va a tirar A la cara Para hacer ruido Para hacer ruido Es que es gilipollas Es que es gilipollas Yo me metí adentro de nuevo Ah mira Está haciendo algo Yo me largaba Pero bueno Eh ¿Qué coño hace? Detrás suya No tiene ningún somo Al menos puede sobrevivir Nuevo amanecer Bueno A ver el amanecer ¿Qué hay? Episodio 2 Una casa dividida ¿Lo de dividida? ¿Por qué? ¿Han atacado algo Y han... ¿Se han ido algunos? No sé Lo que ha podido pasar Algunos pueden que me echen Hasta la culpa De que yo he matado a ambos Como la loca esta Que por cierto Me recuerda algo Y no me acuerdo a qué ¿Estás bien? ¿Luke no está con ti? ¿Dónde está Alvin? ¿Qué ha sucedido? Han pasado horas ¿Dónde están? A ver Vamos a relajarme ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Walkers Hombre No va a ser ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas exactamente? Llega por la stream Tenemos que ir Espérate un minuto Mi marido todavía está ahí ¡Aquí las armas! Luke y Alvin Seguimos buscando a ti Le dije no ir ¡Felicidades, Luke! Clementine ¿Puedes... ¿Puedes ver a Sara? Ahora me pides que cuide de ella ¿No? Justo distraga Y no le diga nada Ella se nerviosa Por experiencia Más que nada Ay, qué gracia Si yo sola Os doy una paliza a todos Por favor Madre mía Pero bueno, eh No pasa nada Jugaremos aquí A la subnormalidad De la niña esta Ay, qué bien Sí Ojalá Venga, claro Proseguirle al juego Ojalá pueda controlar la cámara Y pueda yo Hacer una foto mal queriendo Eso sería Sí, 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 sí No puedo No puedo torcerla de esto, tío Vaya mierda de juego Vaya mierda de juego Me gustaría torcer la cámara En plan para que salga Descuadrada por completo Así Venga Es que no Es que me cago en todo Ya, ya Ya le he dado ¿Qué pasa? Ahora Vale, tenía que mantener pulsado Ha muerto Por favor, dile que está No está la opción Ah, lástima Está pescando Está pescando Vamos a mentirle Para que Vale Me ha pillado Me ha pillado A ver El padre ha salido Así que Se lo contaremos O a lo mejor, ¿no? ¿Quieres ver lo que he encontrado? No No quiero verlo Guau, chaval Un arma Qué malota Puede tener una bala En la recámara, ¿no? Bueno Ahí están Tanto Se le va la olla Sí, muy bien Afuera Muy inteligente Vale Me tengo que poner al día Con los nombres Porque es que Se me olvidan los nombres O me lío con los nombres Así que ahora mismo No sé si Luke es el padre O Luke es el de la gorra A ver ¿Qué viene? ¿Histo la sombra? Mira un ajedrez Qué guay Ah, ahí sigue la sombra Por cierto Tengo un canal de ajedrez No es él ¿Quién es? Ah, a lo mejor es el que El que se fue o algo ¿Quién es? Ah, no me acuerdo Vale Habrá que Lo mejor sería abrirle Quizás ¿O qué? A ver, piensa con su mentalidad No Hola Me llamo Ramón No, es broma Clementine Clementine Bueno Tú eres Justo como Clementine Y tú de Rodolfo Clementine Bueno, 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 bueno Jo, que se la está ganando Ese pescado va a estar En tu culo Amigo mío No quiero meter a más gente Puede que la haya liado con la de eso Pero yo sé lo que me dijo Ahora mismo no hay nadie Así que Sí, sí Lo conozco Mierda, creo que ha ido al río Se la está jugando demasiado El nota este Puede ser bueno Lo que tú quieras Pero ahora mismo No lo está haciendo bien Le tenemos que romper la cabeza Yo en mi agresividad Contenida Tiene una pistola Cogele el arma Clementine O un revolver No sé lo que es Píllale la arma Hay un cuchillo a la derecha Yo me he fijado No vamos a coger el cuchillo Porque él tiene una pistola O un revolver Ojo, a lo mejor No, no, no No, no ¿Qué diferencia Lo hace? Solo preguntando El perro Que nos mordió Se llamaba Ben Me lo dijo Franju Y No, me lo va a dar Seguramente No Sabía que no iba a hacer nada Sí Muy acogedor Pero ¿Te largas? ¿O qué, tío? Es que estoy siendo muy educada Demasiado educada Totalmente Píllale el arma Píllale el arma Y la niña Verá, verá El ruidito de la escalera Yo no lo he escuchado También es verdad Que tengo Un auricular Solamente colocado Pero no lo he Nada, iba a haber Un revolver Vale Yo no sé por qué Clementine O sea La mentalidad de Clementine Ha tenido que cambiar Respecto a la primera temporada Con todas las cosas Que han sucedido No sé por qué cojones No se muestra Más directa Su actitud Debajo de la cama No estará Seguramente la niña Porque mirarán Debajo Vale Porque mirarán Debajo de la cama Pues no No van a mirar Ojo Y no sabía Que iba a pasar ¿Quién es esto? Debajo ser Alguien que vivió aquí Debajo ser Debajo ser No hay idea Who estas personas ¿Verdad? 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 Déjame te preguntar Cuando te conocí ¿Cuánto te confiaron? ¿Verdad? ¿Por qué no me dejan? No me mola el tío este El intruso No me mola nada Pero nada Lo mataremos No hombre Oh sí No me mola No me mola No me mola Creo que debería haber dicho lo de no. A ver si me dejan decirlo ahora. Ahí está. Mierda, no me acuerdo. Dios, no recuerdo bien. De eso sí me acuerdo. No. Los malos, amigas. Ellos harán o decir nada para nos hurtar. ¿Qué piensas? Se ve que vuelva a ver. Él vio una foto de mí. ¿Una foto? ¿Qué haces haciendo haciendo fotos? Carlos. ¿Qué? Necesitas calmarse. Estás asustando a tu hija. Me dijo que me distrae. ¿Distrae? Mierda. ¿Eso solo un idiota? Pensé que éramos amigas. Vamos a ver, sí, pero... Joder, hay cosas que... No se pueden decir. Además, eso es por ser amiga. Si te lo dijese, no sería tu amiga. Sería para ponerte nerviosa. Él fue demasiado inteligente para estar conmigo, pero él va a volver con el resto. No tenemos mucho tiempo. Él está correcto. Todos, empieguen. Estamos volviendo ahora. Alvin, espere. Vamos a ir. Nosotros tenemos que irnos ahora, sweetie. Antes de volver con más malos. Pero va a ser bien. Vamos a ir a comprar tus cosas. ¿Qué quiere? Nos ha traído. Clem, no sé qué te ha dicho, pero William Carver es un hombre peligroso. Él es el líder de un camp no más tarde de aquí, y es muy inteligente. Nosotros nos ha convertido. Mirad, me siento por invocarse con ti, pero ahora que te ha visto, estarás seguro con nosotros. No, si quedarme ya estaba claro que me iba a quedar Aunque ahora que me dice que es tan inteligente el nota No sé si me debería ir con él, ¿no? Seguir adelante No como este O esta ¿Tienes dicho que era justo aquí? Sí, solo un poco Si, Clem, disculpa si le dices un poco de mierda ahí, solo un poco de mierda Es solo un tiempo difícil ahora mismo, con la embarcación y todo Y tú y Alvin, probablemente se puede relacionar No, no Si no es tú que me llame a él, pero es Alvin, y luego estoy en problemas real Puedo manejarlo, no soy un niño pequeño ¿Puedo hacer que sí? Hasta luego Espero que no lo haya sentado muy mal eso A ver, aquí está la cabañita Gua, chaval Yo lo veía No sé, tío Yo lo veía a este mucho más miedoso antes, ¿no? Pero bueno O sea, en el capítulo anterior No me quería ni agarrar porque estaba mordida O sea No está, muy bien ¿Qué cojones? ¿El careto que ha puesto es por algo? Está vivo, ¿no? Está vivo Debería estar vivo El color que tiene Me da mi Lo han mordido, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo? Ah, no, no Ya tiene un color normal Ah, vale Joder Tenía un color así amarillo Verdoso Qué cosa más rara Pues mira Me ha sorprendido Creía que no iba a estar aquí Vale Este tío está enfadado ¿O qué? Sí Sí, bueno Te preocupa un montón, ¿eh? Perfecto Perfecto Tranquila Tranquila que el día antes a llegar Te pones de parto Que por cierto Tampoco debería andar mucho Pero bueno Cinco días después Ahora se escuchan gritos Uyuyuy Espero que los raíles Estén firmes Porque no es un puente Es un No sé cómo llamarlo Son vías de tren Que cruzan Es que soy la puta ama, ¿eh? De todos Mira, aquí veo algo Aerosilla lo llaman Vale A mí me da que va muy desabrigado, ¿no? A ver, por aquí hay algo más Lo más importante Ahora mismo Y ya está Vale, vamos ¡Epa! Aquí tenemos otra casita Pequeña No No Bueno, por nada No Creo que es mejor arriesgarse todos de una vez De todas formas Ya se va a dividir el grupo Obligatoriamente Pues ya acompaño No, no, no Tú mejor quédate aquí Un momento, tú relájate ahí Y descansa Carver, vale, acuérdate el nombre, Pablo Y no Vale, hay unos sin piernas Pero yo no tengo ningún arma Sí, sí Con mi cuchillo imaginario Prefiero Más que nada porque el nota este Tiene un machete Tampoco me voy a ir yo ahora Por el grande Yo miro que tengo un martillito Es mejor El nota este no se va a mover mucho Toma No está muerto ¿O sí? Vale, uy Está guay Sobre el puente Vamos a ver cómo está esto Parece que las vigas están bien Y que no hay problema de que De que haya grietas y tal ¿No? Al parecer bien Hay más caminantes por ahí Que no saben qué hacer con su vida Por detrás me ha parecido Que vienen más Sí, viene uno Vamos a ver Tenemos un machete ¿Cómo que mierda? Venga, vamos a ver Utiliza el machete El machete es la clave Pero vamos a ver, hija mía Sabía Es que lo sabía Es que es imbécil ¿Y el machete dónde está? No me importas tú Me importa el machete Vale Madre mía Y ahora cabecita Qué grande, eh Una niña Madre mía Vámonos Círculo Venga, uno fuera No, y el martillo también Hasta luego, locado No No Pero le da para abajo Os prometo Os prometo Que le he dado para abajo O sea, pero Ya empezamos Vale, pues nada Ya estamos otra vez de nuevo aquí Adiós martillo Que no sé por qué Cojonen los fuertos Y ahora para abajo Bien, ahora sí Pero Os prometo que lo hice Os prometo que lo hice Vamos Vale Vámonos Vamos a darle el culito O mejor Yo iría a por A por A por esto Venga Por las piernas o qué No Directamente a la cabeza Buah, chaval Bueno Por lo menos No nos puede morder Pero no tires el arma Vale Está bien Un buen método para Pero también te digo yo Que va a ser complicado Que nosotros podamos Ah, vale Era para darle el arma Vale, vale, vale Ah, no Mira que bien Vale, muy bien La que liamos Para tres zombies De mierda, eh O sea Que con una patada Los tiras para Estamos en un puente Señores Joder Una patadita Y al carajo Se van Para afuera, tío Es que no No sé ¿Ese quién coño es? Tiene una Un rifle Eh Y habla tú Vale Bueno ¿Quién eres? ¿Quién te pregunta? Yo Soy Soy Clementine Y esto es Luke Clementine Y Luke El bueno La fea Y el malo Aunque tampoco Es que sea fea ¿Qué dice? No sé ¿Has visto a alguien llamada Krista? ¿Krista? Quizás. ¿En serio? No, quiero decir, muchas personas vienen aquí. No sé. Tengo que decir, ustedes dos son como mierda. Si necesitas comida, tengo algunas cosas de la estación. Bueno, eso es muy bien, ¿verdad? ¿Qué es el catch? Creo que no es ninguna la trampa. Bueno, bien, gracias. No hay problema. Bien, raro en los ojos amables aquí. O a lo mejor sí. ¿Zombies? ¿O el grupo? ¿Qué cojones? Nada, ya está el zoom normal. Me ha muerto nuestro amigo. Nuevo. Claro, claro. Es que es gilipollas. Joder. Es que yo flipo. No se puede hacer amigos. Hostia. Tíralo por la borda. Obviamente, porque tú apuntaste, gilipollas. Tío, este tío es Ben. Este tío tiene que morir. Os lo digo ya. Pobrecito, pobrecito. No, este tío es una lastra para la supervivencia. O sea, es que me cago en 10. De todas formas, seguramente hubiese pasado esto. Seguro, casi. No sé por qué. Pero, joder. Es que flipo, tío. Bueno. Por lo menos sabemos que tenía comida. Sí, sí, cállate la puta boca ya, ¿eh? Te jodes. Sí, sí. Recuérdalo, pero bien. No, ni se te ocurra hablar a ti. A ver, hay una casita aquí, así que podemos quedarnos. Hombre, por fin habla el tío este. Que era que era mudo. Sí, prefiero ir yo solita. Este tío es que es imbécil, no. Lo siguiente. Sé que el nota se quiere sentir, no sé, productivo y demás. Pero es que, es que no eres... Relájate, relájate. Han matado a una hormiga seguro. Seguro que han matado a más gente ahora. Una hormiga menos. A ver, a ver, a lo mejor pasa algo y ahora nos salva el nota este. No tengo ni idea. Esto estará cerrado. Tiene pinta de estar cerrado. Pero, hija mía, ¿quieres quitarle los pestillos primero? A ver, y estos pestillos, estos son los típicos pestillos que se levantan, ¿no? En fin. A ver, aquí hay latas, pero parece todas vacías. Completamente. ¿Esto qué es? Un cuchillo, ¿vale? Mola. WM. Pues, vale. Muy bien, espero que te lo hayas guardado. Ahí está guardado. Perfecto. Ahí tenemos... La cama del chico este. Y aquí una radio. Muerta. Pues, vale. Vamos a ver. Tiene que haber aquí algo. Bueno, vamos a ver si primero con el cuchillo... Se puede, me lo indica ahí. Podemos abrirlo. O sea, como se rompe el cuchillo, me jartaba de reír. Bien, tenemos dos latas de mierda de comida y tenemos libros. Pues, vale. Mano, no pensé que tuvimos un cuchillo. Mira este tronco. Creo que él tenía comida. Mano, mierda, Nick. Nick ha perdido mucha gente, eso es por supuesto. Pero eso no le da ninguna excusa para empezar a disparar a los extranjeros. Él está fuera de control. Eso es lo que estoy diciendo. Si él sigue siendo así, él va a tener uno de nosotros matado. Quiero decir, ¿tienes alguna persona que hace una cosa como eso? ¿Sí? ¿Una mujer en nuestro grupo? Mejor me voy a callar. ¿Una mujer en nuestro grupo? O sea, ¿en nuestro grupo de ahora? ¿O el de antes? ¿El de antes cuál? ¡Ah, bueno! La que... No sé. Sí, sí, igualita. No sé. Sí, Clem. No hay mucha comida aquí. Y Rebeca... Bueno, ella está comiendo por dos. ¿Crees que podemos mantener esto entre nosotros? Me lo odio incluso decirlo, ¿sabes? Pero... Y nunca voy a ir contra el grupo. Pero tengo que poner a Bec y el bebé primero. El grupo debería decidir. A ver, ¿qué pasa ahora? Venga, ya. Sí, claro. Ahora han venido no sé cuántos caminantes juntos. Porque sí. Y esta peña no los ve. Pero bueno. No. 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 No.